Una de las cosas que tenemos que destacar de la personalidad de Paola Urguín es su franqueza y su transparencia. En reportaje memorable que nos concedió para finales del año pasado, la senadora Paola Urguín no ocultó que aspira a ser presidente de la República y que presentará su candidatura a la consideración de los colombianos. No cabe duda ninguna, una gran candidata de derecha a la presidencia de la República. Senadora Paola Urguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Feliz año porque no lo había podido escuchar antes a usted, a sus compañeros y a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, senadora, le devolvemos esos deseos por un año próspero. Pero ojalá sea mejor que el 2019 y no sea tan dramático como él. Esperemos que así sea. Los inicios no han sido los más felices, pero aquí estamos. Y precisamente a ese propósito le queremos preguntar por lo que está ocurriendo con el orden público en la ciudad que usted tiene más cerca, al corazón, que es Medellín, y lo que pasó en esa marcha del 21 de enero en Medellín. Es decir, antier, ¿cuál fue su percepción? Si usted sabe qué es lo que están pidiendo los marchistas o marchantes y cuáles son los fundamentos de su famosa protesta que se convierten en ataques a la propiedad privada y a la propiedad pública. Pero usted nos dirá, senadora. Adelante. Sí, doctor Fernando. Pues la verdad es que todos los ciudadanos estamos muy conmocionados porque en Medellín hasta ahora las marchas habían tenido unos pequeños brotes de violencia que se controlaban rápidamente, pero esta vez no fue así. Esta vez se registraron daños y graficiaron las entidades de Bancolombia, dañaron las paradas de nuestro sistema de transporte MetroPlus en la parada de la Universidad de Antioquia, de la Plaza Minorita y de Chagualos, desde la línea 1 de MetroPlus, dañaron la infraestructura, rayaron con pintura, intentaron ingresar al Hotel Dan Carton y allí también hicieron daños. Esto no había pasado antes. Y lo más grave de todo, el alcalde se dedicó a dar agüita y fruta a los marchantes, anunció que les iba a hacer un concierto y cuando le preguntan por todos estos hechos vandálicos y de violencia, pintaron personas. La respuesta del señor fue, esto es solo pinturita. No sabe uno si la respuesta obedece a la cobardía para enfrentar la realidad de los hechos que todos los antioqueños vimos, o por la complicidad con el vandalismo. Yo aquí quiero ser clara, nosotros somos demócratas y como demócratas respetamos los resultados en las urnas. Pero como demócratas también les exigimos a los alcaldes que cumplan su obligación constitucional de garantizar el orden, de garantizar la seguridad. Y a mí me parece muy preocupante. Parece que ayer por fin él se retractó de lo que había dicho y va a empezar a salir el ESMAD. Pues que sepa que en Medellín a nosotros no nos gusta el desorden, que nosotros queremos mucho esta ciudad, que nosotros no apoyamos el vandalismo y no apoyamos la violencia. Y mire, doctor Fernando, usted pregunta por una cosa que es muy grave. ¿Qué quieren los marchantes? ¿Quieren todo y nada? Porque en todo el país empezaron con una lista de 13 cosas que fueron creciendo y creciendo y que son más de 100. Que incluyen absurdos como no fracking, no minería. Que incluye temas de educación. Y era chistoso. Ayer hablaba con una amiga y me contaba que en una de las entrevistas que le hacían en uno de los canales a los marchantes, me preguntan, ¿usted por qué marcha? Por la reforma pensional. ¿Usted quiere pensionarse? Sí. ¿Usted cuántos años tiene? Esto acabó de salir del colegio. ¿Y por qué más marcha? Porque yo quiero que el gobierno me dé una beca para estudiar en Estados Unidos, doctor Fernando. Esta es la feria del absurdo. Y Colombia no puede perder de vista varias cosas. Una es que estas marchas en Colombia no son aisladas. Es una estrategia que se viene presentando en varios países. Es una estrategia para desestabilizar la región, para desestabilizar gobiernos de centro y de derecho. Tenemos que ver el espejo de Chile. De nada sirve ceder. Chile ha cedido en todo hasta llegar a la constituyente y ahora ellos gritan que constituyente no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y es cumplir la obligación legal y constitucional de preservar la seguridad del orden y de darle garantías no solo a los que marchan, sino a los que no marchan, que además son una inmensa mayoría de colombianos que hoy están clamando que quieren ir a sus trabajos, que quieren ir a sus universidades y que quieren tener una vida normal en una sociedad democrática. Bueno, a otros que no solamente marcharon, sino que además asesinaron, reclutaron, violaron y se dedicaron al narcotráfico. No solamente no se los castigó, sino que se les dio tratamiento de partido político y dentro de ese tratamiento se les agregó, como les agregaron efectivamente unas cuantas curules en el Congreso de la República. Y eso quiero preguntarle. ¿El gobierno está excluyendo a las FARC de las organizaciones terroristas? ¿No son las FARC las que siguen asesinando gente, desplazando gente, las que están dedicadas al negocio del narcotráfico? Ah, no, es que son las disidencias de las FARC. ¿Cuál es el punto de encuentro o el punto de separación entre las FARC de los congresistas, que son una minoría, y las FARC de los guerrilleros, matones y narcotraficantes, que son la inmensa mayoría? ¿Por qué no nos cuenta usted su punto de vista sobre el particular? Varias cosas, doctor Fernando. Yo desde un comienzo me opuse y me opondré a que a las FARC les hayan dado ese estatus político, les hayan reconocido partido y además les hayan dado curules. Y me opuse y me opondré porque eso mina la democracia y la institucionalidad. Y eso envía un perverso mensaje. Ver al asesino de Bojayá sin pagar un solo día de cáncer, dando cátedra de moral en el Congreso de la República, es una vergüenza para los colombianos y eso es una humillación para las víctimas. Segundo punto. Sería muy importante que nos aclaren varias cosas. La primera, si de verdad la FARC, el tal partido político, tiene intenciones distintas, por respeto a los colombianos debería cambiar la sigla. El nombre es diferente. Ellos se llaman Fuerza Alternativa del Común, pero la sigla sigue siendo la misma. Una sigla que humille y que representa una organización narcoterrorista que ha martirizado al pueblo colombiano. Si es verdad que ellos son un partido político y no combinan las formas de lucha, que denuncien y ayuden a encontrar y a judicializar a las disidencias. No que salgan a defenderlas y alcahuetearlas. Y nosotros quisiéramos saber además, porque en su momento cuando se rearmaron Santrich, Iván Márquez y estos otros terroristas, en el video, después de que salió a la luz el video donde anunciaban el rearme, se habló de que algunos de los congresistas de la FARC que estaban sentados en el Congreso tenían conocimiento de ese rearme. Eso es complicidad, porque ellos jamás denunciaron. Nosotros queremos saber los nombres de los integrantes del partido que están vinculados con quienes continúan en sus actividades terroristas. Preocupación, y se lo manifesté al viceministro del Interior, ¿por qué retiran de las organizaciones terroristas a la FARC? Además, porque si ellos pretendían retirar al partido dentro del acta del comité del Consejo de Seguridad, el nombre que aparece es el de la organización terrorista, no es del partido, porque no dice Fuerza Alternativa del Común, dice Fuerza Armada Revolucionaria. Es una primera pregunta, si fue que hubo un error de redacción, de transcripción, o si fue que sacaron a la FARC en pleno. Otra preocupación, doctor Fernando, es que usted le puede poner el mote que quiera, pero siguen siendo FARC, siguen siendo miembros de la FARC, esos de las disidencias, que además están asesinando muchos de las FARC que se desmovilizaron, pero además continúan con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el terrorismo. ¿O no es terrorismo acaso el video donde anuncian que se vienen con toda contra Colombia en el real? ¿O no es terrorismo acaso el reclutamiento de menores y toda la extorsión y todo lo que están haciendo en los territorios? A mí me preocupa porque el pertenecer a esa lista de organizaciones terroristas que establece el Departamento de Estado de Estados Unidos o la OEA tiene elementos muy importantes de apoyo para el combate a esas estructuras. Yo no entiendo la decisión. Yo no entiendo la decisión y no la entiendo porque nosotros continuamos necesitando mucho apoyo internacional y mucho apoyo de inteligencia y sobre todo hoy que sabemos que muchos de los cabecillas de esta organización criminal ni siquiera están en Colombia sino en otros países. Entonces yo tengo una preocupación se la manifesté al viceministro del Interior y yo creo que se le hace un flaco favor a la democracia a la seguridad y a la convivencia en Colombia cuando se saque a la organización terrorista una organización que continúa aliquiendo como la FARC. ¿Y cómo explicarle a la comunidad internacional que hay dos FARC? Una que es la que está en el Congreso de la República haciendo las leyes y perorando sobre la moral pública donde está entre otros el asesino de Bojayá y donde está el señor Lozada que entre otras cosas fue el que dirigió la operación para asesinarme y que me había decretado la pena de muerte y que es reconocido como uno de los mayores reclutadores y violadores de niños y de niñas. Esos están en el Congreso. Y hay otras FARC que siguen en el campo. ¿Cómo les explica usted por ejemplo qué es lo que están haciendo en el Bajo Cauca antioqueño allá en la tierra suya? ¿Cuál es la situación en el Bajo Cauca antioqueño, senadora? No, mire, doctor Fernando, es parecida a lo que sucede en muchas regiones del país. Es toda una disputa por el tema de la minería ilegal y el narcotráfico que es el negocio de la FARC. ¿Qué es el negocio de la FARC? Y que es un negocio además que los vincula a ellos con otras estructuras terroristas como Hezbollah con la que tienen relación en Venezuela con el cántel de los soles. Es que esto es una verdad de apoyo. Por eso para uno es tan difícil entender y para uno es muy difícil entender por ejemplo que le digan que esa criminal de tanja, una criminal internacional, se retira del partido pero no importa, ella continúa con su estatus especial y con su visado especial de residente de paz o no sé que en Colombia o que yo aspiro a que al menos monitoreen a esa señora porque seguramente ella renuncia al partido porque lo que le gusta es la actividad terrorista de la FARC y a mí me parece también es un juego un poco solapado y vuelvo y digo si de verdad algunos de los que están en ese partido tienen la intención de una desmovilización y de paz pues que entreguen información que paguen por los crímenes que cometieron que reparen a las víctimas y que nos ayuden a acabar entonces con esas disidencias. Que reparen a las víctimas porque harto dinero tienen el negocio del narcotráfico es el negocio más grande que hay en Colombia sin contar siquiera con las utilidades gigantescas colosales que se quedan en el exterior. Los cálculos de todos los economistas del dinero que traen a Colombia son cálculos que hablan de más de 16 billones de pesos que se quedan en el territorio nacional corrompiendo comprando armas desplazando campesinos moviendo la gente 16 billones de pesos. Esto es inaudito. Doctor Fernando Isabel perdón que lo interrumpa que ilustra mucho el libro donde hace el análisis económico sobre el negocio de la coca el doctor Andrés Felipe Arias él logró recabar en el centro de reclusión en Estados Unidos directamente o que hay miembros de las distintas estructuras criminales y formación sobre todo el negocio y es increíble como ese libro trae datos del costo de la coca de lo que cuesta sacarla del lucro y lo que usted dice cierto doctor Fernando hoy ese es el gran cáncer de Colombia 210 mil hectáreas de coca con 6 y 8 cosechas al año produciendo dinero que se convierte en hombres y en armas de estructuras criminales que siguen llenando de dolor y sangre al pueblo colombiano. sangre y dolor eso es lo que nos dejan las FARC y ahora no son una organización terrorista y como le decía vaya explíquele a un europeo vaya le explique a un norteamericano que es que hay dos FARC unas que son buenas y otras que son malas eso no lo entendemos nosotros aquí es imposible que lo entendamos que lo van a entender allá eso es absolutamente imposible y entonces Colombia seguirá como un país paria que está dedicado a proteger a los mayores traficantes de cocaína en el mundo quien sabe si el negocio de la marihuana también les corresponda de eso se ha dicho poco porque la marihuana la estamos tratando con mucha superficialidad y es un problema de salud pública gigantesco pero en fin de eso se trata bueno senadora y firmes con su presentación la presentación de su nombre para la precandidatura a la presidencia de la república ¿no cierto? firme doctor Fernando mire yo yo he sido clara la gente sabe que puede que yo no sea políticamente correcta pero yo siempre digo la verdad y yo creo que en este momento Colombia está atravesando por una una coyuntura muy compleja yo siento que en los momentos en los que existe una democracia pluralista tranquila respetuosa con institucionalidad fuerte pues las sociedades prefieren la moderación pero en momentos como este donde se está atacando directamente el sistema la institucionalidad y se está poniendo en riesgo la democracia es necesario tomar partido y yo no creo que de verdad se haya desdibujado el tema de izquierda y derecha yo creo que eso existe y yo lo he dicho y lo repito yo soy de derecha y soy de derecha no vergonzante y soy pro vida y soy católica respetuosa de la libertad de culto y yo voy a luchar por hacer campaña y yo creo que hoy el país necesita oír unas voces sobre lo correcto porque aquí todo se ha relativizado entonces aquí uno se tiene que aguantar al asesino de Ojalá y a esos miembros de la FARC sin pagar cárcel legislando y dando clases de moral entonces uno aquí tiene que aguantar la persecución de los carteles de la toga del sistema judicial de algunas personas que a lo que se dedicaron fue hacer política a beneficiar criminales desde los tribunales entonces nosotros aquí nos tenemos que aguantar que hayan alcaldes que prefieren proteger a los vándalos que hacer respetar a la fuerza pública a la fuerza pública que representa la fuerza legítima del Estado que representa la institucionalidad que representa el corazón de la nación no doctor Fernando yo no me presto para eso yo voy a salir a hablarle a los colombianos de las cosas en las que yo creo yo siento que el país tiene que volver a lo fundamental tiene que volver a los cimientos tiene que volver al respeto de la libertad de emprendimiento ayer a mí me causó sorpresa yo puse un video que me pareció hermoso del sindicato de la compañía de empaque de los trabajadores de unos trabajadores de Itagüide en la zona sur del Valle Aburrá que ayer salieron a protestar doctor Fernando en fila ordenados y sabe cuál era la protesta déjenos trabajar no queremos más paro no queremos violencia la verdadera paz es trabajar que quieren construir país era conmovedo pongo yo el video y se viene el lanza en ristre contra mí el señor Petro porque ese señor me dice que eso es lo que ha llevado al atraso de Colombia que aquí hay como una clase trabajadora oprimida que por los empresarios este señor yo no sé en qué siglo vive este señor no ha entendido que en Colombia hoy existe un nuevo sindicalismo un sindicalismo de avanzada que entiende que si a la empresa le va bien se puede generar riqueza para el trabajador para la empresa y para el país él hoy no entiende que hay empresas apostándole al capitalismo consciente que es un capitalismo no de suma cero sino donde todos ganan él no ha entendido que este país no se dignifica y no se construye con propuestas con democracia no él cree que esto es a punta de odio de clases y de incendiarios así no es doctor Fernando así no es y los colombianos que estamos de este lado vamos a tener que alzar la voz porque es que ellos nos apabullaron mire no es casual que la la derecha sea diestra y la izquierda siniestra y nosotros no nos podemos dejar arrinconar no nos podemos dejar arrinconar hoy en nuestra nota editorial trataremos uno de esos campos de batalla que están surgiendo aparentemente de la nada pero con un propósito claro el tema de la familia y de la educación y del derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos esa es la base de la sociedad lo hemos dicho mil veces la educación es el tema central es el tema capital una educación de calidad es el derecho fundamental de los niños y ese derecho es el que se les quita con una educación mediocre intencionada y mucho más radicalizada ideológicamente senadora paola holguín la escucharemos muchas veces y con enorme respeto y con enorme satisfacción para la hora de la verdad que a quien desde donde la contamos a usted como una de nuestras mejores amigas pero sobre todo como una líder que estará pendiente de los intereses de Colombia y a la que no nos cuesta decir nos adherimos con todo entusiasmo a esos propósitos de hacer una política alta noble y de derecha es decir cristiana es decir capitalista es decir liberal en el sentido económico es decir respetuosa del derecho como elemento fundamental de una sociedad organizada senadora paola holguín muchísimas gracias gracias por estar en la hora de la verdad doctor fernando dios lo bendiga y como siempre yo estoy sumamente honrada porque usted me ha apoyado porque ha creído porque nunca me ha dejado sola usted sabe que yo soy senadora gracias a su apoyo cuando no me querían dejar salir en esa primera lista cerrada dios lo bendiga gracias por querer tanto a Colombia gracias por ser ejemplo como demócrata gracias por la firmeza en los principios y por nunca ceder y aquí estamos yo sé que vamos a ser muchos muchos los colombianos que creemos en su ejemplo y que vamos a dar esta batalla para volver a lo fundamental para defender una patria que queremos una patria con libertad y orden una patria que respete la empresa privada con sentido social con ese capitalismo consciente ese nuevo capitalismo donde todos ganamos esa Colombia donde nosotros merecemos justicia y justicia es a cada uno según su sed y su hacer y justicia es justicia en todos los ámbitos y justicia es que paguen los criminales que al colombiano de bien le vaya bien pero al que se porta mal tenga que pagar por el daño que le hace a esta gran nación dios lo bendiga doctor Fernando muchísimas gracias Paola Urguín senadora por el centro democrático ahí está la persona que lamentablemente no fue presidenta del congreso a comienzos del gobierno del presidente Duque porque el presidente Duque no lo permitió pero en fin una gran mujer una persona de una visión política extraordinaria de una franqueza a toda prueba de una transparencia absoluta en los principios en el desarrollo de esos principios en su posición ante la vida Paola Urguín senadora por el centro democrático generación del 14 dicho sea de paso estaba con nosotros en la hora de la verdad 7 de la mañana 8 minutos